Los prometidos deudas son las 12 del mediodía de hoy día 19 de abril del 2020. Está lloviendo a mares aquí en Vilafranca del PND. Ahora ya empieza a conectarse la gente. Bueno, tenemos que decir también que hoy vamos a hacer unas 8 o 10 cartoncitas. La verdad que tenemos muchas, muchísimas bendiciones. Aquí, vale, va subiendo la gente. Paco Jara ya lo está viendo. ¡Hombre, Paco! Anoche me lo pasé bomba contigo, ¿eh? Anoche me lo pasé bomba contigo. La verdad que estuvo muy bien. Y el osito, el próximo sábado hay que hacer un sorteo con el osito. Todo va con el Papa, a ver si un día de esto hacemos un directo, él desde su casa y yo desde el mío. Porque también se puede hacer eso, ¿verdad, Ili? Y a ver si hacemos así un dúo, una canción que esté bastante bonita y bastante guapa. Bueno, tengo que decir que puede ser que se pierda la conexión. Que se pierda la conexión porque está lloviendo, no sé qué. De todas maneras, yo lo iré grabando en otro móvil, canción por canción. Y luego lo subiremos al YouTube, ¿vale? Y tenéis que poner el Viles desde casa, con la fecha de hoy, 19 del 4 del 2020. También tengo que decir que la actuación de la semana pasada, del domingo pasado, el amigo Gori, Gori, Gori Amezcua, de Rumbas y Melodías de Siempre, gran amigo mío, y de muchísima gente y de muchísimos artistas, lo grabó también, está íntegro toda la actuación, está en el YouTube, la del domingo pasado. Y si todo va bien, hoy, pues también la subiremos al YouTube íntegra, ya pasa más canción por canción en el YouTube, siempre y cuando el directo llegara a fallar. A ver quién hay por aquí. El Paco Jara, es de mi Oscar, los hitos. Francisco Guerrero, los está viendo. El Hanfra, ya está por ahí mi amigo Hanfra. Bueno, mucha gente, mucha gente que está por ahí. Está el amigo Gori, también lo he visto por ahí. José María Pedrosa, la Ana Durán, también está. El Raúl Mateo. Bueno, hay muchísima gente. Tengo que decir que, bueno, esperando y deseando que pase ya todo esto del coronavirus, a ver si se pasa ya. Toda esa gente que está en los hospitales, que poco a poco se vayan recuperando y estén en su casa con sus familiares. La verdad que son momentos difíciles. La única manera también que tenemos así ahora es de conectarnos a través del Facebook. Y nada, quiero empezar con una primera canción de Los Chichos, dada eso, Indy, que vaya sonando, que se la voy a dedicar a mi amiga Vicenta de Lama, ¿vale? De la de sea como sea de Los Chichos. Y nada, deciros a todos, pues que... Si alguna, si resuma la música, lo que sea, me lo decís, porque claro, esto es muy pequeñito. Vamos a intentar que pase lo mejor posible. Y todo. Esto me ha dedicado para mi amiga Vicenta de Lama, que está ahí ya, sea como sea, que me la pidió la semana pasada. Para ella, el amigo Manuel Lucena, también. Cómo no, también mi amigo Clavería, que me pidió algo de Los Chichos. Son canciones que yo hace muchísimo, muchísimo tiempo que no canto, pero cuando estamos en familia y estamos en casita, pues vamos a ver, mira, la Eva Granado, también lo está viendo Eva. Besito. Y nada, vamos con ella. Sea como sea. Ahora suenan los aplausos virtuales. Ahora es cuando me tienen que aplaudir. Me llaman en mi casa el niño bueno de Loma. Que todo lo que gano, se lo entrego a mi mamá. Ellos no saben nada de la vida que yo llevo. Que creen que yo trabajo y se dan honradamente. El dinero que gano no me emana de una muerte. Solo le pido a Dios, no me abandone la muerte. Caminar. Que pena me va. El día que me echen el guante y no tenga libertad. Yo daré gotas de sangre, si no lo puedo ayudar. Pero sea como sea, seguiré luchando por lo mío. Todo por la familia. Seguiré robando, si es preciso. Y con estas manos no sirvías. Sacaré adelante a mi familia, pero sea como sea. Seguiré luchando por lo mío. Seguiré robando, si es preciso. Y con estas manos no sirvías. Sacaré adelante a mi familia ¡Qué pena me va! El día en que me llene el huente y no tenga libertad Yo daré botas de sangre si no lo tuve con la culpa Pero sea como sea, seguiré luchando por los ríos Seguiré robando siempre el piso Y con esta alma no nos iría Sacaré adelante a mi familia Pero sea como sea, seguiré luchando por los ríos Seguiré robando siempre el piso Y con esta alma no nos iría Sacaré adelante a mi familia ¡Vamos con la familia! ¡Ole! Y ahí queda Ese sea como sea de los chichos Bueno, a ver cómo va la cosa por aquí He visto a mi primo Luis Amador Por ahí, buenos días, primito, un besito Mi buena amiga Carmen Paredes Claro que sí, que se hace unos directos de maravilla Rafael Fernández En fin, mucha gente Está Manuel Lucena Un abracito primo El canantero monje también lo está viendo Besito primo Bueno, voy a empezar con un temita de los chichos Si no os puedo saludar a todos me vais a perdonar, eh Pero claro, es que esto va subiendo muy rápido Encarnación Madrid, ahí está Cuando pueda me pones uno de los chunguitos, no te preocupes Intentaremos complacer a todas las personas Ahora voy a cantar una canción mía Que lleva por título Amor de papel Que se lo voy a dedicar A una fan mía de De Sevilla De Borbujos Es que lo tengo aquí ajuntado Teresa Granadero De Borbujos, Sevilla De parte de su buen amigo también Manuel Lucena Le vamos a dedicar una canción muy bonita Que sonó muchísimo en radio Teletaxi ¿Vale? Y vamos con ella que lleva por título Amor de papel Vamos allá A la Laura del Chiquitín, eh Para la Laura del Chiquitín, también para ella Me enamora Me enamora porque tienes algo en tu mirada Y a mí me fascina Y a mí me fascina Y me trajada Y a un poco mejor Me enamora porque tienes algo en tu sonrisa Y a mí me contagia la alegría de tu corazón Sin embargo Sin embargo No me haces feliz Porque nunca Quedas enter a mí Amor de papel Para mí De cero Tu cariño es Corresponderme Mita Con amor De fuego Con el alma En los labios Atrás de tus besos Amor de papel Para mí De cero Tu cariño es Atrás de mi gran Con el comisario Tienes en su vida Como yo te quiero Amor de papel Montes Carbó Un besito guapa Tiene con juguera, también Un besito guapa Y a mí los doleritos Que los siguen por ahí, también ¡Sole! Nunca supe lo que era estar enamorado Nunca supe lo que era estar enamorado Y hasta que yo vi tus ojos claros y tu boca en flor Ya no puedo pasar sin tener que siempre cerca Y te busco amor a todas Todas horas Y tu eres mi ilusión Sin embargo No me haces feliz Porque nunca Quedaste enter a mí Amor de papel Amor de papel Para mí Para mí Deseo tu cariño es Atrás de mi gran Con el alma en los labios Sándame tus besos Amor de papel Para mí Deseo tu cariño es Atrás de mi gran Formando mi sanero Quieres decirme vida Como yo te quiero Amor de papel Para mí Deseo tu cariño es Correspondeme niña Con amor de fuego Con el alma en los labios Sándame tus besos Ahí queda Bueno, bueno, cómo va la cosa por aquí Mira, está mi prima Zulema también por ahí Un besito Zulema Casi mamá hace poquito Anda que no, enhorabuena José Escoderito Buenas tardes a todos Hombre, José Escoderito de Sombra y Luz Unos pedazos de artistas Echa de carbón a tu corazón Para que se espabile Bueno, y muchísimos temas más Abuela Que sabe nadie Cachitos Los lunares de tu cara En fin Los reyes de los radiocasetes De los años 80 Escoderito y Quino Quino y Escoderito Sombra y Luz Bueno, ¿quién más hay por aquí? El amigo Boris Hombre Un temazo amigo Muchas gracias Mi amigo Francisco Pinilla de Badajoz Muy bonito el tema, Emilio Muchas gracias La verdad que La inspiración vino fuerte Vale, y ahora vamos a seguir Con otro temita de los chichos Para mi amigo Clavería Para el Edu Eduardo Mateo Molido Y a su hijo Raúl También Que siempre me piden Muchísimas, muchísimas canciones Y claro Con placernos a todos Pues A veces pues es un poco difícil, ¿no? Pedro José Tudera Está por aquí también En fin Muchísima gente por aquí Muy bien, así me gusta Pues nada, vamos con un temita Este sí que es verdad Que yo no lo he cantado Ni en directo Nunca lo he cantado La primera vez que lo había cantado Va a ser aquí Si hay algún fallito A mí me lo pidieron La semana pasada Yo me he hecho con la base musical Y vamos a ver cómo sale El tema se llama Niña ¿Por qué lloras? De los chichos ¡Vamos allá! ¡Joder! ¡Ahí está! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Niña porque lloras, que no vienes papá Niña porque lloras, que no vienes papá Niña porque lloras, que no vienes papá Niña porque lloras Me dio pena de mi vida Y ver como se apelaba Al quedar sola en la vida Al Señor se rechaba Tu Padre se fue a la gloria Su Padre se echó a la gloria Se quedó sola en su mundo Llorando de noche y día Niña porque lloras, que no vienes papá Niña porque lloras, que no viene el papá. Niña porque lloras, que no viene el papá. Niña porque lloras, que no viene el papá. El tiempo todo lo puede, y todo se va a olvidar. Y podrás seguir viviendo, sin pensar en el pasado. Niña porque lloras, que no viene el papá. Niña porque lloras, niña porque lloras, que no viene el papá. Niña porque lloras, que no viene el papá. Hay que comprar siempre música original. Bueno, y ahora está ahí mi primo el Cado, también. La del niño de los chichos, no sé cuál es esa. Paco Jara, o de la técnica del sonido. Un abrazo a Ingrid. Ingrid, te mandan un saludo muy bien aquí. Deli Bilbas, vivas, está viéndolo muy bien. El Jordi Paz, gran hombre Jordi. Amigo de la infancia, del colegio. Besito guapo. Nada, luego también haremos un temita especial para una gente de Ibalada y Santa Margarita de Pombuy. Lo dejaremos después para lo último, ¿vale? Ahora vamos a hacer un temita de mis grandes amigos. Los Calis. Otro temita que nunca lo he cantado en directo. Lo he cantado en casa con los casetes de ellos. Y tal. Lo iba escuchando y lo tarareaba. Hoy lo vamos a cantar aquí en directo para todos ustedes. Para mi amigo Raúl Hernández. No sé si está por aquí. De talleres verco para él. Aquí están chimorreando. Mi niño es Cali, la Ingrid. Y vamos con ese temita de los Calis que llega por título... Heroína. Vamos allá. Vamos allá. ¡Olé! Vamos a corregirnos de aquella época de los ochenta. Heroína. De los Calis. Que no me viva Mirando destino de ángel Yo busco en ti sin saberlo Porque tú solo podés darme A verte porque te conozco No tienes penas y alegría Vas a dar por poco a poco Pues yo ya sé bien de tu vida Más tú te lo Ni cucharas siempre en nada te veo vida Lo más joven es llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruida Más tú te lo Ni cucharas siempre en nada te veo vida No más joven es llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruida Me conociste el tiempo gírico en tu síntesis y te reja Yo quiero escapar de ti Pero mamá no trato de me dejar Tú me ayudas a morir Con tus venenos en mis venas Y yo ya sé bien de mi amor No tienes menudo noche y día Más tú te lo Más tú te lo Ni cucharas siempre en nada te veo vida No más joven es llorando noche y día Que solamente oír tu nombre causa ruida Machu de los que me escucharas siempre en la banderoína No más joven es llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruida No te compliquen la vida, porque la vida es muy bonita Aunque tengamos que estar en casa Hay que vivir la vida porque no sabemos cuándo vamos a morir Ahora vamos todos, todos juntos, ¿eh? ¿Ves acá? Machu de los que me escucharas siempre en la banderoína No más joven es llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruida Machu de los que me escucharas siempre en la banderoína No más joven es llorando noche y día Solamente oír tu nombre causa ruida Machu de los que me escucharas siempre en la banderoína No más joven es llorando noche y día Heroína de los Cali Bueno, ¿cómo va la cosa por ahí? Veo por aquí al amigo Manuel He visto antes también al Luis Miel Rumbero He visto también antes que estaba el de Talleres Felco También por ahí, muy bien, muy bien Espero que lo estéis pasando bien José de la Calle, también lo está viendo Perfecto, bueno, ahora vamos con un temita Un temita mío que me lo pidieron la semana Eduardo me pide el de Pásamelo Pero es que no tengo la base Pásamelo, que yo quiero fumar Pásamelo, que me quiero convocar Con la droga te pone ciego Te coge la pesta allí Y te metes en el talego ¡Talego, talego! Pero no tengo la base Así que hemos preparado unas cuantas bases Aquí está el Varen, hombre del Varen de Madrid Que se fue a vivir, creo que a Aranjuez Antes vivía aquí en el Espiral, en el barrio Y venía mucho por el Varen ¿Te acuerdas del Varen? Pues está viendo el vídeo Un saludito, ¿vale? Un besito muy grande Bueno, un temita que me lo pidieron la semana pasada No me acuerdo ahora realmente quién me lo pidió Es el de la Almeja Un temita, es la Indy que está tosiendo Está ahí con su besnube ya Espero que vosotros estéis ahí con la copita de cava La cervecita, la olivita, las patatitas y todo eso Un temita que me pidieron la semana pasada De la Almeja Que lo grabé con el payo Juan Manuel ¿Vale? Accedí en el tábado de la vieja y el viejo Juan Palbacete Que en paz descanse La voz del payo la voy a escuchar en la música Y el resto lo pongo yo en directo Un temita que en el TikTok En el TikTok una aplicación que hay para hacer vídeos y todo La verdad que me he sorprendido Viendo como gente que no conozco de nada Hacen sus vídeos con la canción de la Almeja O sea que vamos a escuchar este temita que lo hice ya hace unos años Y espero que os guste a todos No os doy por aludido ni por aludida La Almeja, Carolina, un besito guapa Vámonos, la Almeja Como ya, Indy Niña, esa Almeja ¡Veo, veo, 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 veo! ¡Veo, veo, 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 veo! Amor, adelante Con esa cara de mal follada que tienes tú Te hace falta y no te envolvete tú Que mala pipa, que mala sombra y mala follada Que todo lo que es así te disto y te hace encabar Mira el fallo A la venta y la pava calle que ya tú no oye A Camilo que ya te pasa, es un buen polvo La almeja, la almeja Te la tienen que regar La almeja, la almeja A ti ya te va a pasar La almeja, la almeja Un poquito duelen ya La almeja, la almeja Hay almeja que aburra A ver, a ver ¿Quién rega la almeja? ¿Quién la rega? ¡Ole! ¡Tomita! 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 ¡Mira! 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 ¡ Ay, almeja caduca, salmejita, salmejita Aquí se te va a pasar Ay, almeja caduca, y al baño La almeja, la almeja Que la tienen que regar La almeja, la almeja Que un poquito huele ya, ¿eh? La almeja, la almeja Ay, almeja caduca, salmejita La almeja, la almeja Que la tienen que regar La almeja, la almeja Que la tienen que regar La almeja, la almeja Aquí se te va a pasar La almeja, la almeja Que un poquito huele ya La almeja, la almeja Hay que ganarme el mocha Uy, se me ha chapado La almejita, ahí ya era eso, señores, la almeja Bueno, vamos a la cosa Bueno, veo por ahí a la Isabel López Un besito muy grande A la Monse Besito también para la Monse Mucha gente estoy viendo por ahí Muy bien, muy bien Espero que lo estéis pasando bien Con este vermón rombero Desde mi pequeña y humilde casa Con mi mujer y mi niño Que está por ahí Y nada También le quiero mandar un saludo Muy grande al amigo Marcelino y Antonio Que hacen unos directos estupendos A Carmen Paredes también Que la veo muchas veces por ahí Haciendo el directo Como no Tony Torres también El Javier Ginés En fin Un montón de compañeros por ahí Le quiero mandar también un saludo A Carmen Sallago No sé si estará por ahí conectado No, no lo sé Paco Jara Que el próximo sábado A las 10 de la noche Tenéis otra cita Con Paco Jara Pedazo de artista Está grabando un nuevo disco Bueno, ahora creo que no Porque ahora No se pueden salir a la calle Paco, cambia el micro, eh La noche Me lo pasé Granmente contigo Bueno, vamos con un temita También de los De los chichos Eh Que me lo pidieron ayer Por la noche también Ahora no me acuerdo Quien me lo pidió Creo que fue Eh Lucena Creo que me lo pidió No me acuerdo bien ahora bien El del vaquilla De los chichos Luego vais con el vaquilla De los chichos A acordarnos del año 85 De la película Yo el vaquilla Y para toda la gente Del Facebook Yo el vaquilla Vámonos ¡Ole! ¡Aguita, aguita! ¡Qué bonito! ¡Qué canción! Por amor un día libre Libre como el viento Libre como las estrellas Libre como el pensamiento Profesión Roba lo que puede robar Porque le enseñaron que era Era muy pequeño Solo Solo vio lo malo Puede ser vaquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Reparte es el dinero Puede ser vaquilla De nuevo sentimiento Que al final depende De un simple canterero ¡Ole! ¡Ole! De moreno cuenta El vaquilla ¡Qué gloria esté! Es feliz Aunque vive grande Vive como un fugitivo Siempre Siempre va ganando Siempre Siempre perseguido Eres el top De todas las leyes De todas las leyes Nunca 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 Con la policía De todas las leyes Son los contrarios Puede ser vaquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Reparte es el dinero Puede ser vaquilla De nuevo sentimiento Si al final depende De un simple canterero Puede ser vaquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Reparte es el dinero Para que se pueda La vida No lo siento Si al final depende De un simple canterero Puede ser vaquilla Alegre bandolero Porque lo que gana Reparte es el dinero Puede ser vaquilla De nuevo sentimiento Si al final depende De un simple canterero Ahí queda eso Bueno, bueno ¿Cómo va la cosa? José Manuel Palacios Cabeza Un saludo muy grande Para dos hermanas José Manuel Palacios Cabeza De verdad Fuerte abrazo para ti He visto también al amigo Luis Carmona Por ahí conectado Bueno, ¿Cómo lo estáis pasando? Supongo que bien, ¿no? Recordando esta época Quinquillera de los años 80 Con el vaquilla Niña porque llora Sea como sea Heroína En fin Un montón de temita Ahora vamos con un temita Que es mío De mi último disco Del Díselo Un temita que a Paco Jara Le gustó mucho Y a muchísima gente Cuando lo colgan en el Facebook Me han dicho que le ha gustado Un temita que compuse Me salió trabajando en 10 minutos El temita este Un temita muy bonito Ya veo un poquito de agua Mira, mano Agua, ¿eh? Transparente Para que estaba lleno de whisky No, era miel con no sé qué decía Y voy con un temita Que lleva por título Flores Digo flores Flores Dicho flores Ahí te voy Flores para todos ustedes Para toda mi gente del Facebook Y para quien no del Facebook también Para todos ellos Flores, un temita mío Vámonos Ahora esas flores Que quizás sea chiquillo Un poco y flores del campo Para verte a tu regalo Y a la mitad del camino Tu vida se marchita Y yo soy yo quien me quiera Y tú no quieres a nadie Un día no hace casera Un día no día te quedan Flores para tu pelo Amamos la roja y clave en el sentido Y conté bien guapa Y conté bien guapa Que comamos a tu tío Flores para tu pelo Amamos la roja y clave en el sentido Y conté bien guapa Y conté bien guapa Que comamos a tu tío Y conté bien guapa Me tiene loquito Tú sabes que te quiero Que por ti muero yo Y que tú eres la reina La dueña de mi amor Y siento yo si me he hecho La llama del amor Y si tú no me quieres De pelita muero yo Tú sabes que te quiero Que por ti muero yo Y que tú eres mi reina La dueña de mi amor Y siento yo si me he hecho La llama del amor Y si tú no te quieres De pelita muero yo ¡Vale! 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 Ya la tengo abierta, pa' que entregué la ine gitana Si se vayan los depores, te pensas si tú me dejarlas Si tú no tienes a verte, el día se pone oscuro Y siento que tú no me quieres, mi hija y la tí te lo juro Llores pa' tu pelo, abajo la roja y cae en el sentido Y por qué bien guapa, y por qué bien guapa que nos vamos a cosir Llores pa' tu pelo, abajo la roja y cae en el sentido Y por qué bien guapa, y por qué bien guapa que nos vamos a cosir Mira la que guapa, él tiene loquito Tú sabes que te quiero, que por ti muero yo Y que tú eres la reina, la dueña de mi amor Y siento yo en mi pecho, la llama del amor Y si tú no me quieres de pelita, muero yo Tú sabes que te quiero, que por ti muero yo Y que tú eres la reina, la dueña de mi amor Y siento yo en mi pecho, la llama del amor Y si tú no me quieres de pelita, muero yo Esas flores Bueno, cómo va la cosa, Sebastián León, ahí lo veo Está viendo el vídeo también Mi prima Yasmín, también lo está viendo Yasmín Un besito, que la semana pasada organizó el vídeo Paco Jara, un aplauso súper Antes visto que me han puesto a ir desde cambio, no sé qué Pedro no me ha dado tiempo a leerlo, Paco Luego me voy a formazar lo que sea Sabes que no hay pobre Juan Damas, hombre Órense, mire Lo vuelvo a repetir Juan Damas Tenéis que poner en el Youtube Juan Damas Que os vais a quedar maravillados de cómo canta Es un buen amigo mío de Madrid Que no se dedica profesionalmente a cantar ¿Vale? No se dedica profesionalmente a cantar Él graba sus canciones y tal Se hace sus disquitos para sus amigos Él nos los vende, nos regala para sus amiguitos Pero no vean la pedazo de voz Y el pedazo de arte que tiene mi buen amigo Juan Damas Tenéis que buscarlo en el Youtube De verdad que sí Luego o mañana pondré un vídeo de él En mi Facebook para que lo veáis Y ya veréis qué bonito suena la voz de Juan Damas Bueno, vamos con otro tema mío Acabo de sacar un disco hace un par de meses No puedo dejar de cantarlo Es el tema que está sonando ahora en la radio En teletaxis Y hay que defender las habicholas de cada uno Y vamos a cantar Estoy cambiando todas las canciones del domingo pasado a este Pero esta la tengo que volver a hacer Porque es la canción que da título al disco Y es lo que hay que defender Amigo Gori Un saludo muy grande El Gori también Luis Fernández Nacho Ramos Paco Jara Que te cambio el osito por un micro Claro Cuando quieras ven para mí Que yo te dejo un micro No hay problema Bueno Voy a hacer ese temita de mi último disco Que está sonando Está sonando mucho La verdad es lo que vale la gracia A Justo Molinero Porque me lo va poniendo bastante En radio teletaxis Un temita que he grabado por mi amigo Chandé ¿Vale? Y ya lo dije la semana pasada A toda la gente que quería colaborar Para hacer un vídeo Solamente tenían que hacer un... Con el móvil Grabarse y decir Díselo, díselo, díselo Aunque no supieran cantar Porque luego ponemos las voces del disco Y es como si estuvieran haciendo como un playback Pero saldrían ellos En el vídeo Tengo un montón de vídeos ya Pero si alguien quiere hacerlo Y se quiere animar a hacer nada más que hay que coger un móvil Grabarse Y grabar esas tres frases Díselo, díselo, díselo O sea, las tres palabras Y me lo envían por Whatsapp En mi Facebook está el número De esta manera lo voy a decir aquí ahora Empieza por 7 7-22-54-72-90 ¿Vale? Y todavía que quieran colaborar En el vídeo del díselo Con el Chandé El Chandé ya ha grabado su parte también Me lo manda por Whatsapp Y luego lo montamos Y va a quedar un vídeo precioso Así que vámonos con el díselo ¡Vale! 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 Dile si la ves, dile que la quiero Dile que la siento Ya hoy fui adentro Dile que sin ella vivo prisionero Y he hablado con ella Y dice que lo siente Que ya no te ama Que ya no te quiere Ella está tranquila Y no la amorece Díselo, díselo, díselo Ella no vivo Y por ella me muero Díselo, díselo, díselo No puedo morarla De mi pensamiento Díselo, díselo, díselo Que el día pasado Y empezar de nuevo ¡Díselo, colega! ¡Díselo! ¡De la carrera, un montón! Todos en la vida Nos equivocamos Ahora me arrepiento Sé que ni te daño Y decir a ella O decapiado Ella me ha dicho Que no volverá Una vida nueva Ella quiere empezar La vida te pido Y olvidará ya Díselo, díselo, díselo Que ya no vivo Y por ella me muero Díselo, díselo, díselo No puedo morarla De mi pensamiento Díselo, díselo, díselo Que el día pasado Y empezar de nuevo Díselo y no recorte Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo, díselo Díselo, díselo Díselo, díselo Ella no vivo Y por ella me muero Díselo, díselo, díselo No puedo morarla De mi pensamiento Díselo, díselo, díselo No puedo morarla De mi pensamiento Díselo, díselo, díselo Que ya no vivo Y por ella me muero Díselo, díselo, díselo No puedo morarla De mi pensamiento Díselo, díselo, díselo No puedo morarla Y empezar de nuevo Díselo, díselo, díselo Ahí queda esto Bueno, ¿cómo va la cosa? Fayer es Fercu Díselo, díselo, díselo Sí, pero hay que hacer un vídeo No escribirlo Muchachos ¿Cómo se nota que eres gitano? José Manuel Palacio Cabeza Ole, ole tú Rosa Amar Lo está viendo Muy bien Así me gusta Bueno Le voy a dedicar una canción A mi primo Y al primo de mi mujer A Daniel Y ya es Fija, ¿no? No sé si es que es de Fija A ver, no A Dani Que lo está viendo Que decía esta mañana ya A ver, espérate María Asunción Saludos San Antonio Ya se ha pasado Ha puesto ahora yo un muñequillo Va a cojar un aplauso Muy bien Bueno, pues este temita De los chunguitos Que me habían pedido también Algún tema de los chunguitos El tema de Yo no te puedo A ver qué pasa aquí Viles, ¿qué tal está Juan Salazar? Muy bien Le dieron el alta ya El... ¿Cuándo, niña? El lunes pasado, ¿no? El lunes pasado Le dieron el alta Para allá Y ya está en casita Ahora tiene que quedar Sin casa también Otros 15 días más Y bueno, como todo Pero ya, gracias a Dios Está fuera de peligro Y ya Ya está en casita Con su mujer El amigo Juan Salazar De los chunguitos Le quiero mandar también Un saludo A mi buen amigo Y productor A la revista mío Tony Calero También Que hace una base musical Estupenda Bueno, y vamos Con ese temita De los chunguitos Hace un tiempo ya Que no lo canto Espero que quede bien Antonio Jiménez Está viendo el vídeo Juan Antonio Morales También está por ahí Muy bien Vamos con ella Yo no te puedo Dar riqueza Vámonos Un saludo De los chunguitos Lo quito mi corazón, me voy a acercar a tu gente Porque yo quiero tu amor, si me escuché la que la dejé No te caes amor loco, yo no te puedo dar riqueza Mira, solo te puedo dar amor, te quiero con tu a mi puerta Eso bien lo sabe Dios, yo no te puedo dar riqueza Mira, solo te puedo dar amor, pero vale más que el oro Lo que a ti te quiero yo La cabera y la cabera, sus besos lo hacen feliz Ay, qué bonita es la vida Cuando ella está junto a mí, me voy a acercar a tu gente Porque yo quiero tu amor, si me escuché la que la dejé No te caes amor loco, yo no te puedo dar riqueza Mira, solo te puedo dar amor, te quiero con tu a mi puerta Eso bien lo sabe Dios, yo no te puedo dar riqueza Mira, solo te puedo dar amor, pero vale más que el oro Lo que a ti te quiero yo Eso es Yo no te puedo dar riqueza Pero te puedo dar un jamón Y ahí queda eso Bueno, como lo estáis pasando bien, ¿no? Bueno, ahora ya Nos vamos a despedir Porque si no la memoria del móvil se nos pone llena No quiero que os desconectéis todavía Porque vamos a hacer un tema muy bonito Vale, tengo que decir también Que luego lo subiremos todo al YouTube Yo lo subiré canción por canción El Viles desde casa Y tenéis que poner la fecha de hoy Y el amigo Boris, si lo está grabando también Seguramente que lo pondrá también Me está pidiendo ahí la de esa mujer No tengo la base musical La semana que viene si la encuentro Te la canto esa Pásame el cable Porque ahora vamos a hacer un temita Un segundito Todo lo que está del cable aquí Me voy a despedir con un temita Que se lo voy a dedicar A la zona que más Que más ha sentido Esto del coronavirus aquí en Cataluña Que fue Enigualada Mi amiga Mónica Me escribió un WhatsApp Y entonces yo dije Vamos a cantar una canción Esta canción sí que es verdad Que no la he cantado nunca Es la canción que se ha convertido en himno A las 8 de la tarde Todo el mundo en los balcones Aplaudiendo y algunos la ponen Era del resistiré Del dúo dinámico Yo espero que la conexión del YouTube No se me vaya Porque me doy meter en el YouTube Para poner la base musical Espero que no falle No la he cantado nunca Lo voy a hacer con todo mi corazón Para toda esa gente De Santa Margarita de Bombuy De Vilanova del Camín De Igualada Para toda esa gente Para Mónica Para la Cris La Cristina Lamorente Cómo no También para Mi amiga Silvia La Torre También Yo iba mucho Muchísimo Iba a cantar por esa zona De Vilanova del Camín Santa Margarita de Bombuy Igualada He ido mucho Con los Chumbitos Con los Calis Bordón 4 El Junco Sobre y Luz He ido con un montón de artistas Y esa zona Por toda esa gente Que se está recuperando En los hospitales Esos fallecidos Ese pequeño homenaje Para ellos Toda esa gente de Igualada Y toda Cataluña Y de todo el país Y de todo el mundo entero Claro que sí Pero sobre todo En esa zona Que fue una de las más afectadas Lo vuelvo a decir Santa Margarita de Bombuy Ahí para Mónica Hernández Sánchez Que fue la que me lo dijo Para toda esa gente Santa Margarita De Vilanova Del Camín Y de Igualada Me despido con un temita Si hay algún pequeño fallo Me voy a perdonar Porque tengo que ir leyendo también Y el temita se llama Resistiré Del globo dinámico Vamos allá ¡Vamos con ella! A ver si se quiere ¡Venga! ¡Venga! Cuando pierda Toda la partida Cuando duerma Con la soledad Cuando se me cierre En la saliva Y la noche No me deje en paz Cuando sienta A miedo Del silencio Cuando Puede Mantenerse En pie Cuando se Reveelen Los recuerdos Y me pongan Contra la pared Resistiré Erguido Frente a todo Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Sobre fuerte Soy como el punto Que se dobla Pero siempre Sigue en pie Resistiré Para seguir viviendo Soportaré Los golpes Y jamás Me rendiré Y aunque los sueños Se me rompan En pedazos Resistiré Resistiré Claro que sí Hay que resistir Que ya queda poco Hay que quedarse En casita Para toda esa gente De Igualarra Milanova del Camín Y Santa Margarita De Munguy Para todo el mundo Cuando el mundo Pierda toda magia Cuando mi enemigo Sea yo Cuando me apuñale La nostalgia Y me reconozca Y me reconozca Cuando me amenace La locura Cuando en mi Vivo a dedo a salga cruz Cuando el diablo Pase la factura O si alguna vez Me faltas tú Pues existiré Erguido frente a todo Me volveré Me volveré De hierro Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Sobre suerte Soy como el punto Que se dobla Pero siempre Resistiré Resistiré Para seguir viviendo Me volveré Me llego Para endurecer La piel Y aunque los vientos De la vida Sobre fuerte Resistiré 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 Y ahí queda Se permita Le resistiré Que lo he hecho Con todo mi cariño Bueno amigos La verdad Que ha sido Un ratito Agradable 50 minutitos Porque si no El móvil Se nos pone A tope Os espero A todos El próximo domingo Si Dios quiere A las 12 del mediodía ¿Vale? Intentaremos hacer Otro repertorio Diferente ¿Vale? Quiero daros las gracias A todos Todos los que habéis Estado ahí conectados ¿Vale? Y nada Que luego Nos subiremos al Youtube También nos subiremos Al Facebook ¿Vale? Y nada Un besito muy grande Y sobre todo Quedaros en casa De un amigo Un servidor El Viles Que os quiere Chao Y hasta el domingo Que viene A las 12 del mediodía Un besito Un besito muy grande